¿Cómo se preocupa a donar a las mentiras del señor Garantá? Pobrecita, la crisis siempre se ceba en los más débiles. La condesa consorte de Bornos y grande de España no tiene ni para pagarse un abogado. Ella es pobre de pedir y lleva muchos años pasando las canutas. Ya en 2006 reconocía que le costaba mucho llegar a fin de mes. ¿Por qué creéis que aparcó en el carril bus de la Gran Vía? No fue para sacar dinero de un cajero, fue para dormir en él. Pero tranquila, Esperanza, en los momentos duros siempre se puede contar con la familia. Y si necesita un abogado, usted está en la mejor familia posible. Por ejemplo, dos de sus hermanos son abogados. Uno de sus hijos también está licenciado en Derecho. Y, oh sorpresa, usted misma se colegió en 2011 como abogada. Sí, españoles, esto no es una familia, es el departamento de atención al cliente de Legalitas.